La cooperativa Nazaret cumple 39 años de vida institucional, con varias actividades programadas durante el mes de agosto. Este sábado 23 estarán realizando su reunión central. Son casi cuatro décadas de labor ininterrumpida brindando a los asociados la mayor comodidad y poniendo a disposición de los mismos los servicios requeridos. El barrio cooperativo Nazaret es uno de los proyectos en marcha, tasas especiales, nuevo cajero automático y trabajos de restauración en la antigua casa central. El Centro Médico de la Cooperativa Nazaret se ha trasladado a la casa central. Hay distintas especialidades, están la especialidad de oftalmología, pediatría, psicología, nutrición, clínica médica. El horario es el siguiente, de lunes a viernes, desde las 3, 3 y media de la tarde hasta las 6 de la tarde. Es una atención promocional por este mes de agosto, por el traslado que se está realizando, para que la gente pueda tener también accesibilidad al Centro Médico. Una atención gratuita para todas las especialidades, principalmente la clínica médica, pediatría y ginecología. Así es que invitamos a todos los socios y no socios. Lo que más buscan los usuarios de tarjetas es beneficios. Y eso es lo que estamos buscando. A partir de este mes estamos incorporando nuevos comercios. Justamente como promoción del mes aniversario, estamos otorgando una línea especial paralela a la línea de crédito otorgada en principio, a las tarjetas Visa y Credit Card, que es el 50% de la línea de crédito. Se habilita por todo el mes de agosto, lo que implica que todas las compras que se realicen a cuota en el mes, en cualquier comercio, no generan intereses. Hasta 12 cuotas es sin intereses. Las tasas especiales de crédito estamos teniendo, tasas promocionales, hasta 12%, con créditos rápidos, al instante. Eso van desde 500 mil hasta 6 millones y los créditos también promocionales, con tasas de hasta 14, 16%, estamos teniendo hasta 25, hasta 30 millones. Ahora aumentamos de 25 a 30 en este mes aniversario que estamos teniendo en la cooperativa. Nuestro proyecto, así como te decía, es la vivienda, la vivienda Nazaret, el barrio cooperativo Nazaret, así le llamamos. Es un gran desafío que ya empezamos. Y el otro desafío importante para la cooperativa Nazaret es que estamos trabajando y formando parte de la creación de un banco. Y bueno, es atarilloso que Nazaret haya sido convocada. Eso significa que es una cooperativa que tiene la solvencia y el renombre para formar parte de ese grupo. Y vamos a trabajar sobre este proyecto que estiman que duraría, las gestiones duran entre un año y medio, dos años. La cooperativa Nazaret nació en el año 1975 en la parroquia Virgen de Nazaret, con 65 socios fundadores. Hoy cuenta con más de 35 mil asociados, tiene una casa matriz, 5 sucursales, un centro médico, una sede social y un country club en la ciudad de Villeta. Vamos a una pausa y volvemos enseguida.